Denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y luego ante el Ministerio Público será el paso a seguir para colocar en conocimiento de las autoridades el caso del presunto abuso de autoridad del que sería víctima una mujer el pasado domingo en horas de la madrugada cuando protagonizaba una riña tras un accidente que se presentó en la Comuna 1. Principalmente a la Procuraduría para que inicie las investigaciones disciplinarias del caso frente a la labor y el despliegue de las actividades de estos funcionarios públicos de policía que al parecer pues como ustedes se pueden dar cuenta agredieron a la ciudadana en estos momentos pues es una situación muy grave. Según lo dicho por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos si bien el comportamiento de la mujer no fue el mejor la policía debe saber actuar ante esta clase de hechos. Una situación que tiene que llamar la atención de la población barranqueña en general porque la policía no puede estar cometiendo este tipo de abusos de autoridad y mucho menos generando este tipo de lesiones personales. Igualmente se pronunció ante la no atención oportuna en el momento de colocar la denuncia y que al parecer no fue recibida en su momento por los entes competentes. Hay que recordar que la fiscalía tiene el deber constitucional de recibir las denuncias de todos los ciudadanos, que si hay una dificultad para establecer cuáles fueron los funcionarios que trasladaron a la señora, la fiscalía es la que tiene las herramientas, la que tiene el cuerpo de investigadores para poder establecer quiénes fueron los encargados de ese traslado de policía. Además porque hay una responsabilidad de mando también, ¿no? ¿Dónde estaba el comandante de la estación? La denuncia ya fue recesionada ante los organismos encargados para la investigación correspondiente.